Una alegría enorme entregar 2.200 certificados y eso habla del interés de los vecinos de Tigre por los cursos que brinda el municipio. Lo que queremos es brindarles herramientas a los vecinos para que tengan una mejor capacitación, para acceder al mundo del trabajo y eso habla de vecinos comprometidos, que se forman y que aumentan todo el capital humano que tiene el municipio a partir de estos cursos de formación. Hoy nuevamente entregando los certificados a todos los agresados del año del Tigre Instituto Formativo, que es el ámbito del municipio de Tigre, que se encarga de la capacitación laboral, la formación laboral, así que bueno, una verdadera fiesta. Estamos brindando junto a la Fundación Nordelta, junto a la Universidad Tecnológica Nacional y en este momento estamos acá en el microestadio, sede de la universidad, en conjunto con todos ellos porque nos certifican algunos cursos y en otros casos hacemos convenios para utilizar las sedes. En todos los barrios de Tigre estamos brindando esta capacitación. Y gracias a Julio Zamora, el intendente, que nos pide que lo hagamos en todos los rincones de Tigre, en las 11 localidades del distrito, en todo el territorio, incluyendo clubes, centros de jubilados, sociedades de fomento, hemos podido alcanzar a una gran cantidad de vecinos de Tigre, una que nunca se había alcanzado antes. Me parece una gran oportunidad que nos brinda el municipio para nosotros seguir creciendo profesionalmente. El objetivo se lo planteamos recién a todos los vecinos, es que el año 2023 que comienza sea un año con pleno empleo, sea un año en donde cada familia puede tener el pan en la mesa, donde podamos brindar en paz, en felicidad, que podamos tener un proyecto de vida a cada una de nuestras familias. Eso es muy importante para nosotros. El municipio tiene la obligación de trabajar en ese sentido. Por eso estos cursos, como otras políticas que hay de dar al municipio, vinculadas a la salud, a los deportes, a la cultura, tienen que ver con eso, con brindar herramientas que sirvan para la realización de todos nuestros vecinos.